Y que al fin vivo contenta Te cruzas en mi camino Y me preguntas quién es El tonto que está conmigo Ese tonto que tú llamas Fue quien te borró de mí Supo darle los detalles Y el cariño que nunca tuve de ti Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó mucha parte Como te lo de una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la dejo solo a él Es mejor que tú y en todo te superé Ya al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó mucha parte Tu amor quedó mucha parte Como te lo de una vez Y no desaprovechaste Y no desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me china de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la dejo solo a él Es mejor que tú y en todo te superé Ya al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él La costumbre a estar entre mis brazos A darte horas de placer y de amor Pero he cambiado ya no soy aquella tonta Hoy te quiero solamente para mí Te refugias tantas veces en mi cama Y las vueltas de mi vida siempre están Abiertas esperando tu llegada Pero ya estoy cansada de que una y nada más Confiesa y de lo mismo que un día me dijiste a mí Que no eres libre y que hay alguien que te ama A ver si acepta compartirte como yo A ver si tienes el valor de confesarle A ver si ella te perdona como yo Y si acepta compartirte como yo Entonces quien se marcha La que va que la guardia Te refugias tantas veces en mi cama Y las vueltas de mi vida siempre están Abiertas esperando tu llegada Pero ya estoy cansada de que una y nada más Confiesa y de lo mismo que un día me dijiste a mí Que no eres libre y que hay alguien que te ama A ver si acepta compartirte como yo A ver si tienes el valor de confesarle A ver si ella te perdona como yo Y si acepta compartirte que te ama Entonces quien se marcha La que va que la guardia Seré yo Seré yo Seré yo Seré yo